Información en vivo desde el Centro de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. John Bautista, profesional de ANA, nos actualiza el panorama de las regiones en emergencias hídricas. Bienvenido a Exitosa. El norte del país es el que se encuentra en estos momentos en alerta y emergencia. Buenas tardes. Sí, podemos visualizar en el mapa que en el norte del país se han registrado algunas alertas y emergencias justamente producto de las intensas precipitaciones que se vienen presentando en esta parte del país. Adicionalmente, eso tenemos aquí en la cuenca de Río Tumbes, algo muy particular. Bueno, Tumbes es una región, o bueno, una cuenca binacional, comparte el territorio con el país vecino de Ecuador. En la parte de Ecuador se están registrando intensas precipitaciones también, lo cual repercute en el incremento del caudal de Río Tumbes, afectando a la población que se encuentra cerca al río, inundando ya sea la población y también áreas agrícolas. Como se puede visualizar en el mapa, a la fecha se ha registrado un total de 29 alertas y emergencias entre ayer y hoy. La mayor parte de ellas centradas en la parte norte del país. Como sabemos también existe un pronóstico de precipitación de la entidad competente, en este caso el CENAMI, el cual indica que existe una alerta roja ante intensas precipitaciones en la región de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. La emergencia más resaltante es la que se ha registrado hace 19 horas en San Lorenzo, en la región Loreto. Aquí justamente producto de la erosión lateral, una niña ha desaparecido y bueno, están actualmente buscándola en el río Marañón, pero esto es producto de la erosión lateral que se ha tenido en el río Marañón. Este es uno de los tipos de emergencia, ¿cuáles son las otras emergencias que se pueden generar a raíz justamente de estas lluvias de fuerte intensidad? Bueno, estamos monitoreando específicamente tres de ellas, una que es la erosión lateral en los ríos a nivel nacional, otra también las inundaciones producto del incremento del caudal de los ríos, específicamente en esta parte centrándonos en el norte del país, y la otra es activación de quebradas o la generación de huaicos, producto también de las intensas precipitaciones, lo cual humedece, satura el suelo y esto pues genera que las partículas del suelo se empiecen a desplazar generando un huaico que puede afectar a la población. Como pueden visualizar, estos son las emergencias y alertas que se han registrado en lo que va del año 2023, y como Ana también a nivel nacional en el año 2022 se ha identificado 989 puntos críticos, estos puntos críticos se los ha compartido a los gobiernos locales para que en el marco de sus funciones de ejecución presupuestal puedan implementar medidas estructurales y también no estructurales a través de la ficha técnica referencial que otorga Ana. Muy bien, información en vivo para Éxitos en Lima 95.5.